Esta es una decisión, esta decisión que ha tomado el gobierno estadounidense, es una muestra palpable, es una evidencia de que siempre han estado promoviendo el golpe de estado en Venezuela. Lo hicieron en el año 2002, en el golpe de estado del 11 de abril, y este golpe de estado contó con el apoyo económico, logístico de Estados Unidos y de eso existen pruebas irrefutables. Y el trato actualmente detrás de los escenarios de violencia que ocurrieron en el país el pasado año, el intento del golpe de estado del pasado 12 de febrero, por el cual hay varios detenidos, y esto evidencia, este decreto de esta orden ejecutiva evidencia que hay un propósito de derrocar a un gobierno democrático. Para Venezuela es totalmente desproporcionado que un país tenga la facultad de declarar a otro como una amenaza, por los asuntos internos que solo a nosotros los venezolanos nos toca resolver, sin injerencia alguna. Es totalmente desproporcionada una grosería, es ilegal en el marco del derecho internacional que un mundo, que en este mundo, un país, puede existir un país que dicte leyes para aplicárselas a otros países. Venezuela no acepta agresiones contra la democracia venezolana con el pretexto de defender los derechos humanos. Tratamiento totalmente discriminatorio de los derechos humanos. El presidente Obama debería más bien preocuparse, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro esta semana, en los derechos humanos de las minorías afrodescendientes que matan a diario en las calles de Estados Unidos. Los más de 7.000 niños migrantes que deportan y arrancan de sus familias de manera ilegal. De la gente que muere a diario por no tener dónde dormir ni qué comer. Y las personas que mantiene el gobierno estadounidense en las prisiones de Guantánamo, que viven bajo torturas admitidas por su propio gobierno y sin juicio. Más violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias no puede haber en este mundo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro continuará promoviendo el diálogo nacional, la paz y la convivencia democrática. Los venezolanos y venezolanas estamos resueltos a seguir siendo libres e independientes y no habrá amenaza, ataques, agresiones ni resoluciones como esta semana aprobó el Parlamento Europeo, que puedan...